La gente consideró que el legislatorio anterior fue un gran éxito y que les fue bien en líneas generales. Dicho de otro modo, España fue bien. Eso no es así. Pues los españoles le dijeron, vamos a ratificar este deseo de que España siga yendo bien. Tú necesitas ayuda y ayuda profesional. Hay muchos lugares especializados en donde te pueden ayudar. Están los alcohólicos anónimos. Están las clínicas de desintoxicación. A una raya, digamos a una raya, sí.